Muy concurrida estuvo la Feria del Emprendimiento y Oportunidades, realizada el fin de semana anterior en la plazoleta de Guadalupe, donde jóvenes y comunidad afro tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos de emprendimiento y abrir nuevos mercados. El evento fue promovido por el Consejo Municipal de Juventud y la Administración Municipal con el apoyo de la comunidad afro residente en Cartago. Es un balance completamente positivo, un éxito total, más de 50 emprendimientos de diferentes sectores, desde cultura hasta venta de ropa, de bisutería, muy diverso, una feria de emprendimiento que estábamos esperando con muchas ansias, que queríamos que impactara positivamente con los jóvenes y que creo que es un éxito total. Los emprendedores lo pueden decir, que se les cumplió con todo lo que ellos esperaban, que se hizo lo máximo posible para tener un muy buen evento y que esperamos que se sigan repitiendo. Agradecer a la Administración Municipal, a los consejeros municipales de Juventudes que hicieron este evento posible y que, como lo reitero, es un compromiso con las juventudes abrir estos espacios para que todos podamos participar de la economía de nuestro municipio y sobre todo dar a conocer todos estos tipos de emprendimientos jóvenes. Cultura, arte, gastronomía, artesanías y elaboración de productos hicieron parte de las muestras donde la comunidad afro tuvo una gran participación. Tuvimos el acompañamiento también de la Feria Afro, el Grupo Afro, hoy hizo unas presentaciones artísticas espectaculares, se incluyeron completamente en la actividad, ayudaron a replicar la información y creo que eso es lo que debemos hacer, trabajar en equipo y en conjunto, los emprendimientos, las instituciones educativas de nivel superior, las entidades de la Administración Municipal como el CISBEN, como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, la Cámara de Comercio. Esto fue una feria muy diversa y que tuvo un gran impacto. Creo que trabajaremos fuertemente porque este espacio se siga repitiendo y porque siempre los jóvenes tengan prioridad en nuestro municipio porque somos el presente y el futuro. La idea es seguir promoviendo este tipo de espacios para que la comunidad apoya a quienes tratan de surgir con proyectos productivos. Muy buena fluencia en la actividad, eso sí quisiera hacerle un llamado a nuestra comunidad cartagüeña, que tenemos que tener más contentización, de que nosotros tenemos que ayudar a impulsar a nuestros propios emprendimientos, a nuestros propios jóvenes, aprovechar estos espacios para visitarlos, para dar a conocer esos emprendimientos, para ayudarles a replicar la información y lo más importante, comprarles. Previo a la feria, los emprendedores tuvieron acceso a una serie de capacitaciones gratis. Las capacitaciones fueron en servicio al cliente, en marketing, en publicidad, en emprendimiento. Creo que son temas que, aunque no tuvimos mucho tiempo para tocarle todo lo que se debe enseñar a los jóvenes para que puedan mejorar sus emprendimientos, es de muy buen impacto y es una gran base para trabajar. De esta manera, los jóvenes de Cartago siguen generando oportunidades para las comunidades, no solo en el municipio, sino también a nivel departamental. Recordarle a la comunidad cartagüeña que Cartago también en este momento tiene un espacio en el Consejo Departamental de Juventudes, no solamente es del Consejo Municipal. Hoy la persona que les está hablando es vicepresidente del Consejo Departamental y estamos trabajando fuertemente para articular tanto el departamento como el municipio.